seguiré trabajando decirles, decirles lo que he venido haciendo reitero, si yo viera que el equipo no fuera protagonista de los partidos a pesar de que no ganamos no hubiera sido protagonista de casi todos los partidos cuando nos han terminado ganando, el equipo ha tenido muchas oportunidades de gol, lo dije con Cruz Azul nos llegó Cruz Azul, nos tuvo 6, 7 oportunidades claras de gol, pero nosotros tuvimos 5, 5 muy claras y la primera más clara del partido la tuvimos nosotros, no estamos siendo certeros no estamos, oye los cabezas abajo del arco se fallan no, yo me meto a cabezar la verdad es que ojalá, pero no nos puede pero el equipo hace bien de un lado para otro recibe un lateral o un volante un volante extremo, tiran centros y la pelota está ahí, está en el área se está cabeceando, se está rematando no estamos teniendo la fortuna de meter la pelota, hicimos dos tiros muy buenos, uno es gol y el otro lo tiramos para arriba, la misma jugada en lugar de terminar en gol termina con la pelota arriba con la pelota arriba, la misma jugada con la pelota arriba, la misma jugada